¡Buenas noches, damas y caballeros! ¡Buenas noches, damas y caballeros! ¡Con ustedes! ¡Con ustedes! ¡El Grupo Consentido de México y América! ¡El Grupo Consentido de México y América! ¡El Grupo Consentido de México y América! ¡Buenas noches, damas y caballeros! ¡Vamos, salimos! ¡Buenas noches, damas y caballeros! ¡Buenas noches, damas y caballeros! ¡Buenas noches, damas y caballeros! Gracias por ver el video. 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 Gracias.